¡Frelis! Ya hace unas semanas publicamos un video diciendo las escenas descartadas de Luca y al parecer les gustó muchísimo, así que por esa razón les traemos la segunda parte de escenas e ideas descartadas de esta película. ¡Disfrútenla! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Freli! Como es de costumbre, al momento de realizar un proyecto, muchas de las ideas que se tienen en la primera etapa suelen ser cortadas, transformadas o modificadas, rescatando aquellos aspectos que mejor funcionan con lo que se tiene envisionado para llegar hasta un producto final. Y esta no es la excepción para las películas, como lo es claramente Luca. De esta película ya hemos hablado bastante en otros videos, incluyendo el más reciente en el que les platicamos acerca de las escenas descartadas que no logramos ver en el filme. Sin embargo, aún hay un par de ideas interesantes de las que nos gustaría hablar. Así es que, con permisa, y empecemos con los antiguos diseños de los diferentes personajes y algunas locaciones que se pueden apreciar en el libro de arte de la película. Empecemos por nuestro protagonista, Luca, quien en un primer momento tenía una apariencia mucho menos antropomórfica, con sus pies y manos siendo sus aletas, sus branquias siendo mucho más marcadas, y unos ojos que, sinceramente, si te le quedas viendo por mucho tiempo, empiezan a dar algo de miedo. Con respecto a esta decisión creativa, el libro nos dice lo siguiente. Luca tiene los ojos más grandes y redondos de entre todos los personajes. Esto se debe a que Luca dirige con la mirada. Estos ilustran el cómo interpreta y se desenvuelve en el mundo a su alrededor. Él es abierto y curioso, saboreando y aceptando cada nuevo descubrimiento. Poco a poco, el equipo de producción fue alejándose de la apariencia semi-tétrica del personaje y se acercó más al diseño final de Luca, con nuevos colores y otras opciones para su vestimenta, pues mientras que en la película usa una camisa a cuadros, originalmente se jugó con la idea de que tuviera puesto un overall junto con una especie de sombrero o boina. Algunos otros conceptos que se tenían planeados para Luca en esta época era que tuviese la habilidad de crear burbujas de aire dentro del agua, de tal manera que su rostro se transformará de un humano común y corriente. Por último, en algunos dibujos del libro podemos ver a nuestra protagonista con una red para atrapar mariposas donde solía colocar objetos humanos que se encontraban cerca de las playas. Continuando con Alberto, en realidad su diseño no cambió mucho más allá de unos cuantos detalles en específico, al menos a partir de lo que se puede observar en el libro de arte. Por ejemplo, anteriormente para su vestimenta solía utilizar playeras relacionadas con el fútbol, ya fuera con rayas y la bandera de Italia, o con un simple 8 estampado en la parte de enfrente. No obstante, quizás su cambio más drástico fue su cabello cuando estaba en su forma acuática, pues este constaba de tentáculos como si se tratara de un pulpo, una idea que retomarían, en cierta medida, en otra versión de la película. El siguiente personaje en cuestión es Julia, y al igual que Scorfano, en realidad su apariencia física no cambió mucho en contraste a lo que se tenía planeado, siendo principalmente su vestimenta lo que estaba en juego. Entre sus diferentes vestuarios tenemos blusas y shorts amarillos, boinas rojas y pañaletas amarillas y azules. Quizá el cambio más notorio para Julia tenía que ver con su personalidad, puesto que anteriormente estaba súper interesada en la biología marina. Esto se puede apreciar de mejor manera en una de las escenas que les mostramos en el video pasado, llamado Here Comes Julia, donde ella solía navegar a costas cercanas para fotografiar y observar animales de la zona. Pasando con el papá de Julia, Massimo, su complexión física originalmente era más circular, contaba con barba y bigote y siempre estuvo involucrado con la pesca. Massimo originalmente también tenía sus dos brazos consigo, incluso en versiones mucho más avanzadas del arte conceptual de la película, lo podemos ver con su apariencia actual, pero con sus dos manos completamente intactas. A partir de aquí, el resto de los diseños que nosotros pudimos encontrar y que creímos dignos de destacar, tienen que ver con personajes de fondo o secundarios. Como ejemplo, tenemos a la familia de Luca, comenzando con su mamá, Daniela Paguro. En algunos dibujos, ella solía tener un vestido y un peinado diferente, mientras que en otros bocetos, su forma marina no contaba con piernas y su boca se asemejaba bastante a la de un cocodrilo. Por su parte, la apariencia del padre de Luca, Lorenzo Paguro, no cambió mucho, siendo su mayor diferencia que originalmente tenía un bigote mucho más poblado. En uno de los tweets de Enrico Casarosa, el director de la película, se puede apreciar el antiguo diseño de la abuela Paguro, y si bien este es bastante conceptual, Enrico mencionó que originalmente se tenía planeado que en su cabello habitaran pequeños peces. Por último, está el tío Hugo, de quien en realidad no tenemos muchos dibujos de la producción, pero en uno de ellos, se puede apreciar cómo anteriormente se tenía la idea de que su cuerpo entero brillase fosfo-fosfo, fosfo-fosfo, como una linterna. Para concluir con esta sección, tenemos los distintos diseños de las criaturas marinas que habitaban en el mismo pueblo que Luca. Estos, originalmente serían mucho más variados, tomando inspiración de distintos peces y criaturas marinas, tales como peces globos, reptiles, cangrejos, langostas, camarones, entre un largo etc. En muchos de estos dibujos, se les puede apreciar con algas y rocas sobre su cabeza, algo que nos refleja un poco a su estilo de vida. El otro aspecto interesante de ellos es que en lugar de vivir en cuevas y madrigueras, ellos tendrían corales por hogares, en los que formarían distintos vecindarios y tendrían la capacidad de camuflajearse. El libro de arte de Luca también nos muestra unos cuantos storyboards que no fueron usados en la versión final de la película. No obstante, estos no cuentan con ninguna clase de diálogos o explicaciones con respecto a lo que se está mostrando, siendo la única pista que tenemos con respecto a estas secuencias, su título, así como los mismos dibujos, por lo que tengan en cuenta que muy probablemente podamos interpretar erróneamente las escenas que les vamos a contar. El primero de estos storyboards es titulado I Can Walk, o Puedo Caminar en Español, donde vemos a Luca en la superficie siendo muy probablemente la primera vez que se encuentra en este lugar. Aquí lo podemos observar sorprendido mientras que su cola desaparece, viendo su reflejo en un charco de agua, apreciando los dedos de sus pies, parándose de pie todo serio, y decidido a intentar empezar a caminar como una persona normal. El siguiente storyboard se llama DIRS, lo que se traduciría como apuestas. Aquí vemos a Alberto todo fresco mientras está recostado sobre una roca y utilizando un zapato sobre su cabeza. En el fondo está Luca junto a un montón de gaviotas, y para el siguiente panel lo vemos intentando atrapar una de ellas, seguramente por una clase de apuesta que realizó con Alberto. Tras esto, Luca y Alberto se acercan a un barco naufragado. Aquí no nos queda muy clara cuál fue la apuesta, pero probablemente era simplemente ver quién era el que se acercaba más al mismo sin mostrar miedo. Por último, Luca y Alberto se acercan a un barco pesquero escondiéndose detrás de unas gaviotas. Fijando su mirada en una radio que traen las dos personas a bordo, los dos amigos se coordinan posicionándose cada uno en un extremo del barco con mucho cuidado de que no los vean. Alberto parece intentar imitar una de las voces de los pescadores, con el propósito de iniciar una discusión, y mientras están distraídos, Luca agarra su radio y abandonan el lugar, concluyendo con Luca y Alberto en una playa intentando averiguar cómo funciona su nueva adquisición. La siguiente secuencia se llama Portoroso Pact o el Pacto de Portoroso. Aquí, Luca y Alberto se encuentran en el mar, observando a lo lejos el puerto de Portoroso. Ambos intentan nadar para llegar a su destino, pero después de un tiempo se dan cuenta de que siguen estando bastante lejos, por lo que deciden aventarse unas carreritas hasta llegar a la costa. Todos cansados se detienen al encontrarse cerca del muelle, se colocan detrás de unas rocas para no ser vistos por las personas del pueblo, y empiezan a platicar entre ellos. Sin embargo, como no tenemos diálogos de esta conversación, no sabemos qué es lo que comentan, y aquí es donde acaba la storyboard. La siguiente secuencia de dibujos lleva el título de Making the Rounds o Haciendo las rondas. Aquí se nos muestran a Luca, Julia y Alberto dentro de la casa de Máximo, algo que podemos inferir gracias al árbol que está detrás de ellos. De manera similar a como sucede en la película, el trío se divide, con Alberto acercándose a Máximo, quien todavía contaba con sus dos brazos, mientras que Luca y Julia se disponen a entregar los pedidos de pescado alrededor del pueblo. Es aquí que Luca empieza a caminar por las calles de Portoroso con su carrito, cuando justo después de entrar por un corredor, se topa con las señoras amargadas de la película, que oficialmente son conocidas como las Hermanas Aragosta, quienes aparentemente amenazan a Luca con un bolso y un pescado respectivamente. El último storyboard que tenemos en el libro se llama Daddy Issues. Este es bastante interesante, puesto que el mismo Enrico Casarosa confirmó que en una versión antigua de la película, el padre de Alberto regresaría por solo una noche, solo para volverlo a abandonar en la torre de su isla. Como dato extra, en Twitter alguien le preguntó a Casarosa si el verdadero nombre del padre de Luca era Bruno. Ya saben, por la popular teoría de... ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! ¡Silencio Bruno! Pero su respuesta fue que, si bien lo llegaron a pensar en algún punto de la producción, al final optaron por que el nombre fuera una simple invención de Alberto, para que fuera un reflejo de su personalidad más absurda. Pero bueno, regresando al storyboard como tal, aquí vemos a Luca, quien preocupado por su amigo, sube a la torre para ver cómo se encuentra. Al llegar, ve a Alberto enojado y aventando cosas contra la pared por la situación con su papá. Luca vuelve a bajar las escaleras para hacerle saber a Alberto que está por subir. Es así que ahora sí, los dos entablan una conversación, probablemente en la que Alberto le explicaría su situación familiar a Luca. Por claras razones, no sabemos cómo se desenvolvió esta conversación, pero al final de la misma, ambos dirigen su mirada determinados hacia el pueblo de Portoroso. Ok, ok, ok. Sabemos que este video técnicamente es de ideas descartadas, y no acerca de las escenas descartadas de la película. Sin embargo, en nuestro anterior video, por razones de tiempo, no pudimos incluir otras escenas menores que no vimos dentro de la película, por lo que aprovechando la oportunidad, aquí les traemos aquellas que nos hicieron falta por mencionar en el video pasado. Para empezar, tenemos una escena llamada Gelato Trouble, en la que Julia llevaría a Luca y Alberto a la tienda de helados para que probaran dicho manjar. Emocionada, Julia entra a la tienda, dejando a Luca y Alberto sentados solos en la parte de afuera, mientras se preguntan qué es un helado. Tras esto, fijan su atención a la mesa que tienen frente a ellos, donde se encuentran las hermanas Zaragosta comiéndose un helado mientras escuchan un partido de fútbol en la radio. Las hermanas se dan cuenta de que Alberto las está mirando, por lo que luego se enojan y lo miran con una cara de fastidio, a lo que Alberto responde con una expresión de intriga. Es así que empieza un duelo de miradas. Luca, algo nervioso, intenta empezar con el pie derecho su relación con las dos señoras, por lo que amigablemente les dice, ¿qué les pasa estúpidas? Algo que recordemos aprendió de Alberto mientras estaban en la isla. Enojadas, una de las hermanas le pregunta, ¿qué fue lo que me dijiste? Y Alberto les vuelve a repetir la misma oración, ¿qué les pasa estúpidas? Tras esto, se hace un corte a Julia dentro de la tienda, probando los helados para decidir cuál sería el mejor sabor para sus dos nuevos mejores amigos, mientras que en el fondo, vemos como una de las hermanas le golpea a Alberto con su bolso. Asustados, Luca y Alberto se refugian detrás de una mesa, y Alberto dice, ¿les podemos pegar de vuelta? A lo que Luca le responde que quizás se van a cansar, y simplemente se van a ir. Una de las hermanas afirma que nadie les habla de esa manera a ellas, y Luca todo ingenuo pregunta, ¿acaso las personas no dicen, ¿qué te pasa estúpido? Las hermanas aún más molestas gritan, ¿lo volviste a decir? Y le avientan su bolso y su sombrilla para que se comporten. La gente se empieza a acercar para escuchar el chisme, y un oficial de policía llega para calmar la situación. Regresamos con Julia dentro de la tienda, quien prueba un helado de pesto y pasas, el cual sabe horrible. Ella pregunta que a quién se le ocurrió tal abominación, y la señorita que atiende el local le responde que fue Arcole, a lo que Julia piensa para sí misma que Arcole ya enloqueció de poder. Otra vez fuera de la tienda, las hermanas Aragosta le comentan a la oficial que Alberto y Luca las insultaron, y le piden que los arrojen a la cárcel y pierdan la llave. La oficial claramente les responde que eso no va a pasar, y se dirige a Luca y Alberto diciéndoles, no los reconozco chicos, ¿de dónde son? Y ante los nervios, ambos salen huyendo. La escena termina con la oficial gritándoles que la próxima vez los perseguirá, y después de todo el alboroto, la gente se vuelve a dispersar. Justo en este momento, Julia termina de pagar los helados y se dirige hacia afuera, pero al darse la vuelta se da cuenta de que sus nuevos amigos ya no están. Acorda al comentario de Enrico Casarosa, esta escena le gustaba muchísimo al equipo de producción, sin embargo, tuvo que ser recortada y reducida por cuestiones de tiempo. No obstante, a raíz de esto, dos artistas de parte del equipo realizaron el prototipo para un videojuego basado en este pequeño evento. El juego inicia con unas letras neón y con el mismo título de la escena original, Gelato Trouble. Tras esto, puedes escoger a tu personaje para jugar, ya sea a Luca o a Alberto. Te muestran las teclas con las cuales puedes saltar, agacharte, esquivar o decir ¡Estúpido! Ya una vez dentro del juego en sí, tenemos a Luca y Alberto de un lado y a las hermanas Aragosta del otro, con Julia dentro de la tienda sosteniendo sus helados y con una cara de preocupación. El propósito del juego es esquivar durante un determinado tiempo los proyectiles de las hermanas Aragosta. Si pierdes, en la pantalla de Game Over se ve a Hércule jugando el juego y molesto porque acaba de perder. Pero si ganas, vemos a Luca y Alberto bailando al ritmo de una tonadita de 8 bits y junto a varios cangrejos. Además de esta escena de los helados, hay unos cuantos animation test que no necesariamente se tenían planeados que fueran incluidos dentro de la película, pero que al final de cuentas siguen siendo ideas descartadas. En el primero de ellos vemos una versión alternativa a la escena que les acabamos de contar, donde Alberto y Luca se están comiendo unos helados de manera poco convencional. Sin embargo, una señora pasa indiferentemente frente a Alberto agarrando su helado de la forma correcta. Al ver esto, Alberto le dice a Luca que está comiendo de la manera incorrecta. Luca acomoda su helado y Alberto orgulloso le da una palmadita en la espalda. No obstante, esto ocasiona que Luca tire su helado sobre la mesa. En el siguiente animation test, vemos a Julia en su casa algo molesta mientras le quita las escamas a un pescado. Máximo entra a la cocina con una caja en sus manos y se la da a su hija, quien la abre y se encuentra con un nuevo vestido de regalo. Emocionada, Julia salta a los brazos de su padre para abrazarlo y mientras ambos disfrutan de un conmovedor momento, su gatito aprovecha la oportunidad para robarse el pescado de Julia. Para concluir con este video, tenemos el final original de la película. Verán, Frelis. Como ya les habíamos comentado en otra ocasión, originalmente la historia del filme se enfocaría en Alberto, Luca y su tercer amigo Chichio, quien en la versión final pasó a ser uno de los compinches de Hércule. Aquí, el objetivo principal de los chicos no sería conseguir una Vespa, sino ser mecánicos en la fábrica de Vespas. Para esto, irían al pueblo de Puerto Rosso en busca de un antiguo artefacto con la capacidad de transformarlos en humanos. Acorde a una entrevista con el sitio de noticias Slash Film, Enrico menciona que en esta primera versión, el final contaría con un gran final en el que Alberto mágicamente se convertiría en un kraken, probablemente con el mismo objeto mágico que los convertiría en humanos, y Luca tendría que superar sus miedos para defenderlo del pueblo. No obstante, hasta la fecha, Enrico no ha mencionado más acerca de este final, por lo que solo nos queda especular. Bueno, Freddy, pues hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Acabo con los comentarios, díganos qué les pareció. ¿Les parecieron interesantes estas cosas? ¿Les hubiera gustado verlas en la película? Y también, ¿de qué otra película les gustaría que trajáramos las ideas descartadas? Si quieren seguir pasando un buen rato aquí en el Freddy, pues en la cara de Ellie y en el pajarete, les dejamos nuestro video donde hablamos sobre las promesas no cumplidas en Miraculous Ladyboy. Y si ya vieron ese video, entonces aquí en la cara de Alfredo, les dejamos nuestro especial de Día de Muertos 2021. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, y recuerden que los queremos mucho. Adiós.